Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Aquí, colocando la primera piedra de nuestro gran proyecto, Torre Empresarial del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tachira. Esta torre va a tener 21 oficinas, 7 centros comerciales y va a tener unos 10.000 metros cuadrados de construcción, los cuales van a salir a la venta en aproximadamente 3, 4 meses. Vamos a hacer la pre-venta ya. Un edificio que viene a llenar un vacío de espacios de comercialización para profesionales y empresas y también a dar la nueva imagen de la caja de ahorros del Colegio de los Contadores Públicos. Se incorporaron nuevos materiales a nivel de fachada, nuevas combinaciones de biofachadas o fachadas vivas dentro de las edificaciones. Si ustedes pueden ver los planos y las gráficas del edificio, van a observar que tenemos sistemas de vegetación, de fachadas vegetales completamente en las fachadas este y oeste de la edificación. Adicionalmente, se creó un área comercial hacia toda la avenida con 74 metros de largo que pensamos deben albergar locales anclas como bancos, aseguradoras y un poco más allá locales de servicios como paraderías y bodegón. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.